¡Escúchame! Ya me voy de muerte a ti, ya me voy lejos de ti Ya me voy para no sufrir, buscaré como ser feliz Cuando esté lejos de ti, tú sabrás lo que yo sufrí Sufrirás lo que yo sufrí, llorarás lo que yo lloré ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¡Sabor! ¡Cachayco! ¡Cachay! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Tres! ¡Aseguro! ¡Todo! ¡Adentro! Ya me voy de muerte a ti, ya me voy lejos de ti Ya me voy para no sufrir, buscaré como ser feliz Cuando esté lejos de ti, tú sabrás lo que yo sufrí Sufrirás lo que yo sufrí, llorarás lo que yo lloré ¿Quién te amará como ya no estés? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará como ya no estés? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¿Quién te amará cuando ya no estés? ¡Dos! ¡Todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sigmas!